En realidad es una muy romántica historia. ¿Quieres contarla tú, mi amor? No, es privado. Oh, ahora ya no. Porque desde que Julia huyó de su propia boda, y no me refiero a la película, sino en la vida real, con el mejor amigo del novio. ¿Qué? Le dije, si somos novios no hay por qué avergonzarnos. Pero lo que Julia no esperaba es que por pasarse de cabrona con su novio, el karma no se hizo esperar. Porque esa nueva relación no duró ni un respiro. Y llegó a tener otras nueve malas relaciones, donde anduvo con drogadictos, alcohólicos, y un gay sin ni siquiera saber. Perfecto, porque el chisme se puso muy bueno. Ya que ahora su ex, Matthew Perry, uno de los drogadictos dentro de sus relaciones, ha platicado sobre su relación, y no se disculpó, como si lo llegó a hacer con Keanu Reeves. Recuerdo que quería una familia, pero era porque se supone que eso debe desear una mujer. Dice que Julia andaba con cualquiera que dijera que quería tener una familia, sin prestar atención, si el hombre valía la pena o no. Y su objetivo era tener hijos, sin importar con quién los llegara a tener. Anyways, al menos el güey ya se disculpó con Keanu Reeves y le dijo. ¿Era broma y te la creíste? Yo cómo voy a hablar mal de Keanu Reeves, el futuro Batman. Es maravilloso, él es prácticamente un dios caminando entre nosotros. Pero en realidad, al güey en las redes sociales le pegaron con todo. y sintió como si un poder divino le dijera, arrepiéntete. Con eso entendió. Por cierto, si esta es tu primera vez aquí... Hola, estás suscrito al club de llamadas obscenas. Ándale, anímate a suscribirte, que no tienes nada que perder, pero sin mucho que ganar. Quiero que construyas tus sueños, que te encuentres a ti mismo. Y no tengas miedo de platicar, porque la gente en este canal no solamente está bien guapa, te doy mi palabra, que también es gente muy agradable y simpática. No son unos pinches haters. Pero, no, no son así, son gente maravillosa, en verdad, lo mejor del mundo. Bueno, mientras que la Cacamber acaba de huir de España y ahora se encuentra en Howard's, Londres, para ser exactos. Curioso. Lo siento, pero, ¿qué es curioso? Bueno, güey, que es exactamente ahí donde ahora Johnny se encuentra. Y de todos los lugares del mundo a donde pudo ir, escogió el mismo país, misma ciudad. Y creerás que es paranoia, pero en este caso, es lo que aparenta. Esto es lo que creo que es. ¿Cómo saberlo? Pues muy fácil, güey, porque de hecho, tenemos un registro completo de las actividades que ha tenido la Cacamber. Y no vas a creer lo que acaba de hacer. Oh my God, esto va a ser épico, papus. porque como un vil lobo ha estado cazando a Johnny, ya que la agarraron intentando entrar a uno de los autos de Johnny. ¿Ah, sí? Sí. Pero aunque no pudo, ahí no se detuvo. Continúa. En Londres, aseguran que huele a caca, pero eso no es lo importante, ni tampoco que últimamente se asegura que ahora sí la han eliminado de Aquaman 2. Lo importante es que en el lugar donde estaban comprando los vinos, la pinche Cacamber, la gente aseguró que ella estaba diciendo, Esto es el instrumento que me va a permitir no solo pagar la deuda, sino devolver los golpes bajos. Y resulta que lo que compró en ese mismo lugar fue un Apple AirTag. Ahora, si no sabes qué es, es un aparato tecnológico. Pero si no sabes qué es, vamos a Amazon. Con él puedes rastrear tu otro aparato tecnológico y viceversa. Es perfecto y pueden entregárnoslo en tres días. Hasta tus hijos se encontrarías con esa madre. ¿Se te ocurre gastarlos en algo mejor que eso? ¡Oh! ¡Sí! ¡Dios! Es del tamaño de una moneda más pequeño que una llave. ¿Te imaginas todo el jale que se hubiera ahorrado Liam Neeson? Ahora, la siguiente parte es muy importante. Solo piénsalo, pero piénsalo muy bien. Ese podría ser el objeto para salvar la vida de tu ser querido. Así. Agrégalo al carrito. Aunque en este caso la pinche Cacamber lo ha utilizado con un propósito malévolo, ya que la seguridad de Johnny lo encontró debajo del auto. La pregunta es si la Cacamber fue lo suficientemente lista para poner más de uno. La alarma es algo escandalosa. Si tú me comprendes. Pero bueno, ya que estamos en esto de espionaje, Daniel Craig ha recibido la misma medalla que su personaje. compañero de la Orden de San Miguel y San Jorge a manos de la princesa Ana, pero fue otorgada por la reina Elizabeth. Porque justo antes de morir, se le ocurrió una muy buena idea. Darle una medalla que se le suele dar un héroe a un actor. Pero ya que estamos hablando de actos pendejos, Carlitos, ahora que él escogió a su primer ministro y está implementando sus reglas que sea autonombrado el nuevo capitán de la Royal Marine, puesto que tenía Harry. Y lo ha hecho porque no le pudo quitar el puesto ni a su hermano. Pero yo que él tendría más cuidado por su primer ministro que tiene el doble de lana de la que tiene Carlitos. Y Sunak es un güey que gasta más de lo que gana en su puesto. O sea, Carlitos agarra un güey que muy seguramente por debajo del agua le va a bajar toda su lana. Y el güey ni siquiera lo va a ver venir. Porque Sunak no solamente tiene la reputación de que solamente se junta con gente rica, sino también de que de ellos ha sacado toda su lana. ¿Por qué siempre que pasa algo tienen que estar ustedes tres? Carlitos, la Cacamber y el señor Monopoly, quien apenas, literalmente apenas, acaba de comprar Twitter a la de a huevo porque si no se le iban a chingar en el juicio. Y en cuanto llegó, durante horas se la pasó diciéndole a los empleados yo nunca corrí a nadie ni pienso correr a nadie. Manda a todos a volar y diles que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Esa es una canción. Mmm, no, 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 no lo creo. Lo que pasa es que el güey hace menos de 24 horas aseguró que no iba a correr a nadie, pero no pasaron ni cinco horas para que dijera yo no hice nada. Miente, no pregunten cómo lo sé, solo lo sé. Porque ya se reportó que corrió tres de los directivos mientras que Dakota y Chris piden una orden de restricción para una mujer que los ha estado acosando y no te imaginas cómo. Créeme que se va a poner muy, muy rico. Pero primero, el acertijo para la tarjeta de mañana es adivinar cuál de todos los Batman creo yo que es el mejor. ¿Ya me erito? No. ¿Ya me erito? Sí. ¿De veritas? No. Porque todavía faltan los más guapos del canal. El más guapo del estadio. Qué gusto que estés aquí. Ya, ya, basta. Sí, a un lado. Bueno, después de que Dakota tuviera problemas con Chris y él le dijera nadie dijo pero si quieres ve y platícalo con mi ex. Y sí que lo hizo, güey. Aunque yo creo que el güey nada más estaba de hocicón y no se esperaba que fuera a platicar con Gwyneth Patro. Y aunque todo terminó bien, ahora el problema es que cuando ella iba para el auto que se le aparece una mujer que asegura que es la esposa actual de Chris. ¿Eso dijo? ¿Qué significa? Significa que Chris estaba que se cagaba porque ¿por qué una mujer va a llegar tan segura a tocar la puerta y asegura que es tu esposa? Y en su mente tú eres lo más preciado. Y Dakota se quedó pensando ¿Acaso será que el güey tiene una doble vida de la cual no me he dado cuenta? Y nada más me está viendo la cara de pendeja. Pero Chris le jura y le asegura que ese no es el caso. Que la tipa simplemente está loca y ya pidió una orden de restricción por lo que Dakota Parece nerviosa. Me resulta intimidante. Porque la mujer asegura que Dakota lo tiene bien embrujado. Aunque estoy muy seguro que esas no son las palabras exactas del cómo lo tiene. Y sí sé lo que estás pensando. Por cierto quiero que me lo des ahora. ¿Por qué haría algo así? Por complácerme. Anda veme dándose like solo toma en cuenta que si también respondes al acertijo también te podría dar algo más. Y así comienza.